Hola a todas y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras. Mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo una reseña de un libro que me dejó muy impactada y ciertamente me encantó y entrará en la lista de mis libros favoritos de este año. Y les estoy hablando de la librería de los finales felices por Caterina Vilar que nos ha traído hacia nosotros por Editorial Planeta. Este libro ciertamente me encantó y no voy a dejar de repetirlo a lo largo del video porque es una historia que ciertamente está hecha para nosotros los lectores y que si tú en algún momento has olvidado por qué tu amor hacia los libros te recomiendo que le haces este libro porque te va a ayudar a reencontrarte con ese amor que sientes hacia la lectura. Y bueno, ¿de qué va esta historia? Nos cuenta la historia acerca de Amy y Sara. Sara vive en Suecia y Amy vive en Estados Unidos en... creo que si no mal recuerdo en Iowa, ella vive ahí y a lo largo de ciertos meses se pasan intercambiando cartas pero no solamente intercambian cartas sino que también intercambian libros ellas dos son amantes de la lectura y van intercambiando sus lecturas que les han dejado algo importante en sus vidas y todo este tipo de cosas y sí sé que a lo mejor se sentirán identificados con esto tal vez no tanto en lo de enviar cartas pero sí en lo de intercambiar libros ¿a poco no? ¿quién no ha intercambiado un libro con una persona? Y bueno, así es como empieza la historia pero lo curioso aquí es que después de intercambiarse muchísimas cartas esta Sara decide ir a visitar a Amy por desgracia el día que ella llega al pueblo donde ella vive que es Brockwell ella llega a este pueblo y por desgracia llega en un día que pues es bastante trágico porque ella llega el día en que Amy murió llega el día del funeral lo cual para ella es un shock porque dice ¿cómo es que ella murió si yo intercambio una carta con ella recientemente? esto pues es un gran acontecimiento ya que Amy era una persona muy querida por los habitantes del pueblo así que ella pues deja un vacío en la vida del pueblo y de sus habitantes así que pues invitan a Sara a quedarse los dos meses que ella iba a quedarse en el pueblo con Amy y ella comienza a convivir con las personas del pueblo que siente que ya las conoce por todo este transcurso que ella va intercambiando las cartas y le cuenta acerca de cómo son cada habitante, un poquito de su historia y los habitantes a Amy pues la tratan ciertamente diferente porque dicen es que es la primera vez que una turista de un país tan lejano como Suecia viene aquí a este pueblo olvidado de Dios porque créanme que es un pueblo olvidado de Dios casi no hay gente, las tiendas que hay ahí están casi prácticamente vacías y todo este tipo de cosas y Amy pues se hospeda en la casa de... Sara se hospeda en la casa de Amy, perdón y ya comienza como que a conocer un poco más acerca de Amy de su ex esposo, de todas las personas que la rodeaban hasta que un día ella decide abrir una librería lo cual pues a todos los del pueblo les extraña porque dicen una librería aquí en Rockerwell, eso para qué demonios nos va a servir pero ella a pesar de esas pequeñas opiniones negativas ella decide poner su librería le pone la librería al roble en honor a los árboles que hacen que nosotros tengamos nuestros libros esto es cierto, es algo que me encantó y bueno de eso va la historia de cómo ella pone su librería en este pueblo que cree que no necesita una librería pero poquito a poquito los habitantes del pueblo se dan cuenta de que haber puesto una librería fue una muy buena idea porque inclusive los peores, los que decían me reniego a leer un libro ya van a buscar libros ciertamente esto es algo que me encantó porque nos demuestra cómo un libro puede cambiar tu vida que no solamente es un objeto que puedes usar que está incluso a veces de adorno aunque no lo leas esa parte de este libro me encantó es cierto que la autora trató de reflejar su amor por la lectura en este libro y yo creo que eso es algo maravilloso yo ciertamente a mí en alguna ocasión me hubiera gustado escribir una historia donde reflejo todo este amor hacia los libros y de cómo te cambia tu vida porque si hay algo que a lo largo del libro también nos trata es cómo a veces nos sentimos nosotros vacíos y no nos damos cuenta Sara por ejemplo ella siempre ha sido una persona que ve antes por los demás que por ella misma y el hecho de poner esa librería por ella porque a ella le nació es una forma de liberarse de todo esto que su familia decía de por qué te vas a un pueblo olvidado de Dios yéndote puedes irte a otro lugar su familia que le dice ya salte del mundo de los libros eso no te va a dejar nada díganme quién no se ha sentido identificado con esto y eso siento que fue algo muy bueno Amy siempre tiene el lema de que existe un libro para cada persona y yo creo que eso es cierto porque inclusive la persona que atiende el café de ahí del pueblo es una mujer ruda que cree que los hombres son unos idiotas que la vida es difícil y todo este tipo de cosas y a mí me sorprendió que esa mujer tan ruda al final fuera a terminar leyendo libros con Amy que ella decía una librería aquí es inútil nadie lee pero al final ella terminó siendo una de las clientas estrella eso fue algo increíble me divertí muchísimo leyendo como esto de por tu culpa no terminé de dormir en toda la noche porque por leer este libro me la pasé en vela toda la noche y eso siento que muchos se identificaron porque quién no se ha desvelado leyendo un libro diciendo un capítulo más un poquito más y ya termino así que creo que este libro es una es una buena oportunidad para reencontrarte contigo como lector para ponerte a reflexionar porque si hay algo que también este libro hace es que reflexiones mucho acerca de de ti como lector porque Amy hay un momento en el que ella dice ¿cómo sabemos nosotros cuando un autor es de calidad? ¿y cómo es que cuando tu autor favorito de un buen libro que te dejó algo muy bueno termina escribiendo algo que ya nada que ver con él que termina siendo una porquería de libro? y es este tipo de reflexiones que nos hacen pensar a nosotros de sí ¿cuándo mi autor favorito se volvió un autor que odié? ¿cuándo un autor que yo pensé que no me gustaría terminó encantándome? ese tipo de cosas siento que es muy bueno leerlas porque te reencuentras contigo como lector y es un libro que ciertamente se los recomiendo muchísimo yo le di 5 estrellas porque es un libro que a mí en lo personal me encantó valió la pena si tú no quieres este tipo de libros adelante está bien algo que también reflexiona mucho esta Sara es que cada quien tiene sus propios gustos lectores y que no hay que criticar ni despechar a estas personas por tener gustos diferentes si hay algo que me encantaba en su librería es que ella te quitaba etiquetaba los libros dependiendo de cómo era la historia por ejemplo estaba la sección de finales felices garantizados o final trágico o libro que solo tiene sexo armas y violencia y así este tipo de cosas te va poniendo Amy en su librería para que tú escojas el libro de acuerdo a tus gustos pero no solamente nos cuenta de Amy también nos cuenta de los habitantes de esta ciudad que cada uno tiene su su problema sus cosas en que reflexionar tenemos a Karlyn que es la encargada de organizar todos los eventos importantes en este pueblo y que ella no tiene tiempo para andar pensando en el amor ni nada de esto y de la nada llega un muchacho del pueblo vecino y termina ahí un amorío muy bonito que ciertamente me encantó también de la reflexión de cómo el exnovio de Amy no la valoraba lo necesario de cómo un amigo de Amy por ser un cobarde no quiso casarse con ella cuando tuvo la oportunidad o sea les digo no solamente nos cuenta del amor por la lectura ni de cómo los libros te cambian te cuenta la perspectiva de muchos personajes importantes a lo largo del libro y ciertamente se los recomiendo me encantó este libro no puedo ocultar mi emoción porque cuando un libro me emociona ni se los quiero compartir se los comparto con una reseña y pues si hay algo que realmente me encantó del libro es a una parte que esta Grace que es la chica de la cafetería que les digo que es muy ruda le dice a Amy cuando está en su cafetería que le dice que tú como persona vivas tu vida como tú quieras que si te pones a escuchar a los idiotas lo único lo único que vas a tener como vida es una vida mediocre miserable y vas a ser muy infeliz por eso te dice que tú vivas tu vida como tú quieras sin que te detengas a pensar en qué dirán y eso es algo que siento que muchas veces olvidamos que a veces nos la pasamos complaciendo a otros y no a ti mismo como decía Sara que su familia le decía que dejara de leer porque eso no le iba a dejar dinero y a pesar de todo esta ella no los escuchó por primera vez en su vida ella dijo no si a mí me gustan los libros ¿por qué los tengo que dejar? si tal vez no gana la millonada pero al menos va a ser una librería mía una librería donde yo me sienta bien pero no dejemos eso en la librería otra cosa que les gusta hacer si les gusta escribir si les gusta dibujar si les gusta investigar este no sé lo que ustedes quieran hacer pero háganlo porque se sientan bien con ustedes no por querer complacer a los demás por eso este libro me encantó siento que es una reflexión muy bonita es una lectura fresca se la recomiendo muchísimo y pues ¿qué más les puedo decir? me encantó este libro chequenlo y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video